Enseguida volvemos contigo Anabel y trágico accidente esta noche en Mallorca con dos menores. Primer sábado del mes de abril y el Partido Nacionalista Vasco anuncia hoy que pedirá la dimisión de los cargos de ANV titulares. El presidente del Partido Nacionalista Vasco, Íñigo Urcullo, anuncia mociones de censura para desalojar de las instituciones vascas a ANV después de que ayer esta formación no condenase el último comunicado de ETA. Los socialistas vascos aprueban la decisión del PNV pero critica la tardanza. El estado de salud de Ingrid Betancourt es muy delicado, lo ha dicho un supuesto médico guerrillero de las FARC detenido la semana pasada y ahora están comprobando si eso que dice es cierto. Los rumores aumentan mientras disminuyen las expectativas de que la liberación de la excandidata presidencial colombiana esté cercana. La Guardia Civil investiga si detrás del accidente en el que anoche murieron dos jóvenes de 17 y 18 años se esconde una carrera ilegal de motos. El accidente tuvo lugar en Mallorca, en una zona precisamente en la que los vecinos llevan años denunciando estas competiciones prohibidas y también muy temerarias. Vamos con el primer gran incendio de la temporada que mantiene en vilo a todo el Valle del Tietar. En el sur de la Sierra de Gredos, un espacio natural protegido, los bomberos trabajan sin descanso para extinguir un fuego que ya parece controlado. 150 hectáreas se han quemado ya. En 30 años han liberado a 444 rehenes y han desarticulado 40 comandos terroristas. Hablamos del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional, los GEO, que hoy están de aniversario. Dicen que entre sus retos de futuro está la preparación para combatir al terrorismo internacional y el narcotráfico. El FBI ha rescatado a 52 niñas de un rancho de Texas en Estados Unidos. Estaban retenidas por una secta mormónica fundamentalista. Al menos 18 de las chicas rescatadas sufrieron abusos físicos y se investiga si también hubo abusos sexuales. Peor es el panorama al que se enfrentan los españoles que en Portugal cruzan a diario la frontera para trabajar. Soportan multas por viajar en coches con matrícula española. A pesar de las promesas, tras la cumbre de los gobiernos de España y Portugal en Braga, las sanciones continúan. Primer fin de semana de abril con temperaturas históricas. Bueno, ya lo ven en el norte y también en general toda la península goza de buen tiempo. Temperaturas agradables incluso en algunos puntos muy altas rozando los 30 grados. Bueno, vamos de nuevo a la playa. Primero volvemos a la de Riazón en Acoruña donde sigue nuestra compañera cada vez más morena, Ana Lorenzo. Ana, la playa nos deja hoy una imagen muy veraniega, ¿no? Bueno, pues con esta mala tan buena terminamos. Más noticias en el 24 Horas y en Radio Nacional de España y esta noche como siempre aquí a las 9. Les esperamos a todos ustedes. Disfruten de esta soleada y veraniega tarde del sábado y hasta luego. Adiós.